Por el día, por eso es que nunca hablamos El primero que traiciona siempre habla de ser hermano Estamos en la movida por eso es que nunca hablamos No jugamos, los paquetes los cuadramos Si hay un default que en la cara te los damos G5 son las clopes, igual que pa' las vueltas Un peine que se acaba, engancho otro de respuesta Las mirillas en los palos ya están puertas Esperando la señal, hijueputa, y los acuestan Tú eres película, esta mierda no la vive Tú estás roncando y no le llegue este calibre Con culetazo están llamando a detectives Quieren casarme, pero por la vía van los miles Putas no confío, navajas de doble filo Son las primeras en setearte pa' que te den tiro Si yo llamo a los diablos, tu cuerpo va a derretir Con el sueldo a las tarjetas, yo el precio no miro El 47 no se tranca como todas las tiendas De tanto kiosco que tenemos, parezco vivienda Un kilo de perico en el cuello, no ves estas prendas Putas quieren design y los molas haciendo ofertas Estamos en la movida, por eso es que nunca hablamos No jugamos, los paquetes los cuadramos El primero que traiciona siempre habla de ser hermano No jugamos, en la cara te los damos Estamos en la movida, por eso es que nunca hablamos No jugamos, los paquetes los cuadramos Si hay un default que en la cara te los damos Que si veinte, que si treinta, no quiero un carajo A mi me pagan semanal sin armelos de rado Con ando en la sumita, dando vueltas por el condado Ahora pa' to' las cuquillos soy el más buscado Dinero fácil que ganamos, las apuestas suben Más entradas y las taquillas no las suplen Bajamos pa' tu canta y que los palos te ejecuten Miren la trayectoria que pa' este lado no compiten Ahora dime el miniquín Meniquín en los controles No jugamos, los paquetes los cuadramos Si hay un default que en la cara te los damos El primero que traiciona siempre habla de ser hermano No jugamos, en la cara te los damos Estamos, estamos No jugamos No jugamos, los paquetes los cuadramos Si hay un default que en la cara te los damos